Bienvenidos a este tu programa El Estudiante Informa. Yo soy Gretchen Nail Babilonia Méndez y estamos desde el estudio de grabación del Centro de Innovación Musical Roselyn Pabón, en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini de Mayagüez. También me acompañan Roberto Ruiz en los controles, Yadiel Sintron en la grabación del audio, nuestro productor el profesor Gilberto Rodríguez Anaya para el curso de tecnología musical de nuestra escuela. En esta ocasión se encuentra con nosotros el doctor Waldo Zanabria Lugo, con el que estaremos hablando sobre su nuevo ofrecimiento en nuestra Escuela Libre de Música de Mayagüez. Saludos maestro, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Saludos Gretchen, me encuentro muy bien y contento de estar aquí en este subprograma y con el profesor Gilberto Rodríguez Anaya. Maestro, ¿qué instrumento usted toca y qué clase usted da en la escuela? Pues mira, yo soy el maestro de trompeta aquí en la escuela, también soy el maestro de trompeta en la Universidad Interamericana de San Germán, hace muchos años, y además de trompeta, pues doy el curso de conjunto de trompetas, tengo un cuarteto de cuerdas y este año estoy ofreciendo los cursos de ORF de tercer grado y cuarto grado. Ok. ¿De qué se trata el programa ORF, maestro? Pues mira, el programa ORF, ORF es la metodología, metodología que creó el gran compositor Karl ORF. Este alemán creó esta metodología y él lo que decía era que los niños, ¿cómo es que aprenden los niños? Pues los niños aprenden jugando, los niños aprenden bailando y cuando tú vas a bailar con los niños necesitarías un tipo de ritmo, ¿verdad? Y los niños se pasan cantando, bailando, brincando y es la manera de enseñarlos. Y yo creo que yo soy, déjame ver, lo suficientemente hyper para ponerlos a hacer todo eso. Ok. Maestro, para aquellas personas que queremos saber sobre este programa, ¿nos podría abundar más? Claro que sí. En tercer lado, los niños de ORF, lo que están haciendo es siendo familiarizados con un montón de conceptos, conceptos tales, como dije anteriormente, con ritmo. Podemos tener un ritmo cualquiera, es decir, yo les digo, vamos a cantar las negras y ellos me tienen que decir ta, 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 ta. Pero también combina un poquito de Codaly dentro de ORF y ellos me tienen que tener un pulso. Ese sería el pulso y en base de esto ellos van a aprender a leer la música. Pero más importante en tercer grado es familiarizar a todos los estudiantes con ese concepto. Ya en cuarto comienzo lo mismo, a familiarizar el primer semestre y el segundo semestre comienza la educación formal, donde sí van a leer el pentagrama y van a estar tocando muchos instrumentos. Ok. ¿Por qué usted quiso traer este programa a la escuela, maestro? Pues mira, desde muchos años he tenido la inquietud de cómo enseñar desde kinder hasta quinto o sexto grado, o sea, la escuela elemental. Porque yo decía que si los niños de escuela elemental tienen un buen fundamento, una buena base, cuando llegan aquí a la escuela libre de quinto grado en adelante o de escuela superior, van a tener tremenda formación y nosotros les vamos a poder enseñar el instrumento mucho mejor. Por lo tanto, no hay tal programa en la escuela. Aquí no cogíamos niños de tercer y cuarto grado. Pues, ¿qué pasa? Que este año yo tengo 12 niños de cuarto grado, que eso quiere decir que el año que viene, esos 12, pasan a quinto grado, pasan a un instrumento regular y yo espero que esos maestros se dediquen más al instrumento y menos a lo que es el fundamento de la música. Ok. ¿Cuál usted tiende que será el futuro de este programa BORF en la escuela? Pues mira, el futuro es bien alentador. Yo espero el año que viene tener 24 estudiantes más y que estos 24 que estén pasen a instrumento. Yo espero poder entrenar a más maestros para que puedan ofrecer ORF. Pero vuelvo a explicarte, le llamamos ORF, pero en realidad yo estoy dando ORF, CODALI, sorfeo conversacional y otro concepto musical de educación primaria que se llama Mis primeros pasos en la música. Ok. Y maestro, para finalizar, ¿cuál es el proceso de matrícula para el programa ORF? Para el programa ORF, yo solamente solicito que los niños estén en tercer grado, deben de estar aprestados, o sea, deben de aprender a leer ya. Ok. Y en cuarto grado, pues no hay ningún requisito, excepto que pasen por mi salón. Ahora, Susy, tengo un límite de matrícula, porque no podría manejar más de 12 estudiantes porque no tengo los materiales. Como ves, mira, todo esto que está aquí, déjame verlo. No importa lo que está aquí, todo lo que tú ves aquí y en mi salón es propiedad mía. O sea, el gobierno no provee herramientas para esto, la escuela no tiene los recursos para comprar esto. Ok. Y todo lo que tú vas a ver en mi salón, que es para niños pequeños, a incluir las flautas dulces, son propiedad mía. Ok. Este año tuve la dicha que en uno de los almacenes de la escuela encontramos 52 flautas dulces y pude prestarle una flauta dulce a cada niño de cuarto grado. Pero esa es la capacidad que podemos manejar en una hora, pues todos estudiantes más o menos. Pues nada, maestro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gresel, gracias a ti, gracias al profesor Gilberto Rodríguez, gracias a todos por tenerme aquí. Para mí es un placer. Y déjame ver qué te toca ahora. Voy a buscar uno que no haga mucho ruido como este. Vamos, comete. Le geventé los oídos a aquel del control. Lo sé, lo sé. Así que gracias. Nada, muchas gracias. Pues de momento, esto es todo por hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de su agrado. Se despide de ustedes esta servidora, Gretcher Nahí, Babilonia Méndez, y no olviden mantenerse conectados con nuestro canal en YouTube, Escuela Libre de Música de Mayagüez. Y nosotros somos tu programa, El Estudiante Informa.